Cuando la realidad cambia Evidentemente hay un cambio de ciclo y hay características nuevas que empiezan a surgir Necesitas una mirada que te ayude a entender lo que pasa Se puede hacer por el país una mesa en la que todos pierdan en la que nadie quiera llevarse una ventaja Periodismo en todas sus formas Periodismo para todos Como solo la nata puede presentarlo Tuvieron que construir pabellones especiales para alojar a los presos por la corrupción Este es el lugar en el que fue encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado Esta noche a las 22 por el 13